¡Gracias! 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 Número 3 – Стеклана Ляшина. Número 4 – Иоанна Малай. Número 7 – Capitan de la semana – Екатерина Синизина. Número 14 – Багатина Самарина. Número 17 – Александр Битриев. Líder de la semana. Número 10 – Анна Чернецова. Número 13 – Анна Поспилова. Número 15 – Ángelo 16 – Ángelo 16 – Ángelo 17 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 – Á ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Déna! ¡Gracias! 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 ¡Fleyen! ¡BlegalBe蛇! ¡BlegalBe蛇! ¡Gracias! 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 ¡Jurrah! ¡Nad! ¡Radavuja! ¡Krotxo! ¡Jurrah! ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, bolos! ¡Defi Watchtén! ¡Hivertón, Apongá!! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Yes! ¡Gracias! 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 Oh, señor Roche! Oh no! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Hola Quieta, cadenas de niños, Maverick y Cooper, Diana Valena, la última y la segunda 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 y la siguiente ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Prepárenos en el aire! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!